Buenas tardes, mi nombre es Heidi García Santos, estudio la licenciatura de procesos educativos en la Universidad Álvaro. La materia es taller de recursos tecnológicos para la enseñanza 1. El docente es Antonio Toriz Cureño y el material que presentaremos hoy es Pouton. Pouton es un software en línea que sirve para hacer diapositivas, es muy práctico, pero se parece a PowerPoint y nos facilita el trabajo a la hora de presentarlo. Cuenta con dos versiones, la versión gratuita y la versión de paga. Tenemos como ventaja de Pouton, que es muy sencillo y muy práctico, se pueden agregar audios, videos, sonidos, música. La ventaja que veríamos es que si no sabemos exportarlo, nos esperamos y no sale bien. En el aula es muy eficiente ya que para los alumnos es muy práctico y divertido ver videos de un tema que nos pueden dar solo así en teoría y qué mejor que verlo en un video. Para usar Pouton necesitamos una computadora, necesitamos internet, necesitamos un correo. Lo pueden utilizar cualquier tipo de persona, ya sea docentes, alumnos o cualquier persona que quiera crear videos. Entramos a Google, buscamos Pouton, en primera opción nos va a aparecer lo que es esta página y vamos a agregar lo que es nuestro correo, ya sea un correo institucional o podemos iniciar incluso desde Facebook. Al ingresar nos aparecen diferentes tipos de plantillas que Pouton te brinda, ya sea que escojas una, que sea de forma gratuita porque si escojas una que es una de versión de paga a la hora de querer exportarlo no te lo permite porque tienes que comprar esos objetos que tú utilices. Entonces, Pouton tiene una plantilla similar en la cual tenemos el crear un video o tenemos la opción de editar. Este signo es por si tenemos alguna, digamos una duda y aquí nos pueden ayudar. Aquí podemos agregar el título de nuestras diapositivas, aquí se puede guardar automáticamente. Podemos visualizar nuestro trabajo de lo que llevamos, podemos compartirlos. En compartir nos brinda un link que nos ayuda para poder compartirlo en Facebook, en otros tipos de redes sociales, donde nosotros queramos. En exportar, pues podemos exportarlo en YouTube o podemos exportarlo como imagen. Aquí nos da la opción de que si lo queremos poner horizontal o lo queremos poner vertical y aquí le podemos hacer zoom. Bueno, Pouton nos da el sonido, nos da otra opción donde solo podemos visualizar la diapositiva que nosotros hemos hecho, las diapositivas que nosotros llevamos aquí realizadas. En la línea donde se encuentran los números es de acuerdo a como nosotros queremos que nuestros objetos que ponemos estén ahí. Ah, bueno, si queremos agregarle más segundos le podemos agregar o se los podemos quitar. En el menos se los quitamos y en el más pues eso los aumentamos, ¿no? El triangulito negro es el que avanza cuando tú reproduces tu diapositiva. Aquí pues se visualizan las diapositivas que tú tienes o las que elaboras. Aquí podemos agregar otra diapositiva, la podemos duplicar, la podemos eliminar. En el lado derecho contamos con las escenas que son como las plantillas que te mostré primero. Y tú escoges la que gustes. En el lado de, bueno, de aquí, la T es del texto, del texto que pues tú desees agregar. Tenemos que son el subtítulo, el título y el texto normal. Puedes ponerle el número de letra que tú quieras, la letra que tú quieras, el color que tú desees. Y, por ejemplo, mire, bueno, primero vamos a agregar, perdón, vamos a agregar el fondo. Que hay otra opción que dice fondo. Que pues tú puedes agregar el fondo que quieras, ya sea vertical o sea horizontal. Agregamos la letra. En este son carácteres que puedes agregar, o sea, te da opciones de varios muñecos que tú puedes agregar. Y al ponerlo, te aparece una opción que es un triangulito y es, bueno, es uno de configuración, ¿verdad? Y en ella, perdón, y en ella, bueno, al apretarlo, te da la opción de que tu muñeco pueda estar viendo hacia allá, puede estar viendo hacia acá. Pueda, este, te da opción de que la forma en el que él está pueda estar, digamos, sentado, triste, enojado, brincando. Puedes cambiar el color, le puedes cambiar el, 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 la transparencia que él tiene, los movimientos, lo que quieras agregarle. A la hora de, bueno, tu muñeco puede que esté, como la, la, tu muñeco aparezca por aquí, en el, en el ocho, digámoslo así. Puedes agregarlo hasta aquí al uno y le puedes agregar segundos para que tu, tu muñeco, digamos, bueno, tu, tu carácter, esté durante todo el video. O si gustas, no nos puede estar hasta el segundo, tres. Y, tenemos la, los, como objetos que puedes agregar cualquier tipo de cosa. Como, por ejemplo, puedes agregar un libro y al igual le puedes poner el tiempo que, que tú desees que esté. Le puedes agregar animaciones, le puedes agregar texto, puede desaparecer en cualquier momento, o puede aparecer como rebotando, o deslizándose. En las formas, pues, te aparecen distintas formas, igual, en las que tú puedes agregar lo mismo texto, animación, o, o lo que tú desees. En las imágenes, las imágenes, tú puedes, pues, puedes importarlas desde tu computadora, o puedes, este, elegir una que Pouton te brinda. Ya sea la, la opción que, que puedes des, la, nada más la puedes agregar. Bueno, a ver, tenemos aquí la imagen. Y video, igual, los videos, igual, los puedes exportar desde YouTube, o desde tu computadora. Solo, este, será la opción que, pues, que tú gustes, ¿no? De, desde tu computadora, o desde, desde YouTube. En la música, igual, Pouton te, te brinda varias canciones, en las que, pues, tú eliges la que quieras, o puedes, este, igual, tomar una desde tu computadora. A la hora de seleccionar el, el, el son, el sonido, la música, este, te aparece, bueno, te aparece esta opción, que tú puedes elegir, desde, si tu canción está desde el principio, en medio, o al final, y aquí el sonido que quieres que tenga durante tu video, que lo podemos encontrar también aquí. En utilidades, pues, son, son igual, objetos que, pues, tú quieres, digamos, pues, si son para la escuela, puedes utilizar estos, o si estamos en, en Navidad, te aparecen por los objetitos de Navidad, y ya. Bueno, Pouton cuenta con una marca de agua, la cual no, no la puedes quitar, al menos que, que tú, que tú estés en la versión de paga, pero, pero mientras, si estás en gratuita, no se puede quitar. Y, sería todo. Gracias, buen día.